Ya llegó un poquillo raban ¡Carnavales! ¡Arriba, arriba la comparsa de los chutas! ¡Poran todas mis choritas tóxicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sentimento! ¡Arriba, arriba nuestras tradiciones! ¡Sí, señor! ¡Con amor, con amor! ¡Con amor, con amor! ¡Cholita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cholita! ¡Mejor solito! ¡Dejala acompañado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ante su oliva! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Con toda la pasión! ¡Cholita! Ya no quiero que tú regreses ¿Para qué lo harías? Tus traiciones y tus mentiras ¿Cómo pagarías? Comprendí que ambos tenemos distintos caminos ¡Ahora que me encuentro solito! ¡Ahora que me encuentro solito! ¡Mi vida es más bonita! ¡Amores vendrán! ¡Amores serán! ¡A mí no me importa! ¡Soy soltero, solterito! ¡Que viva la vida! ¡Amores vendrán! ¡Amores serán! ¡A mí no me importa! ¡A mí no me importa! ¡Soy soltero, solterito! ¡Que viva la vida! ¡Sin rencores, sin lamentos! ¡Facilito, te olvidado! ¡Para que me asuma! ¡Que viva mi soltería! ¡Sin rencores, sin lamentos! ¡Facilito, te olvidado! ¿Para que a su maranqués ¡Que viva mi soltería! ¡Dos chutas, choleros! S autoros en la bapia ¡Fuerza, fuerza, fiesta, señorita! Mejor solito, que mal acompañado ¡Granados los solderos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuál es la otra, cuál es la otra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Desde Bolivia para el mundo! ¡Andesur! Ya no quiero que tú regreses, ¿para qué lo harías? Tus traiciones y tus mentiras, ¿cómo pagarías? Comprendí que ambos tenemos distintos caminos Ahora que me encuentro solito, mi vida es más bonita Amores vendrán, amores serán, a mí no me importa Soy soltero, solterito, que viva la vida Amores vendrán, amores serán, a mí no me importa Soy soltero, solterito, que viva la vida Sin rencores, sin lamentos, facilito, que olvidado Para que las mujeres, que viva mi soltería Sin rencores, sin rencores, sin lamentos, facilito, que olvidado Para que las mujeres, que viva mi soltería Arriba, 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 nuestras tradiciones Con amor, con amor Arriba, 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 arriba ¡Gracias!